Prepárate porque hoy te traigo una integral que ya habrás visto en la miniatura que ha generado muchísimas dudas en todos los alumnos de la escuela que están por este tema por integrales. Así que ya sabes, vosotros que también sois mis alumnos, pero de las redes sociales, pues he decidido traerla aquí al canal porque estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a ayudar. Ya habéis visto la integral, la tenéis en la miniatura y vamos a resolverla paso a paso como en marca de la casa y pues ya te digo, quédate hasta el final porque seguramente que tengas dudas y seguramente que nos haga pensar. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia un minuto, un minutito y medio, pero directos a eso que te preocupa, a ese error típico de los exámenes y a eso que valga la redundancia te va a caer. Va a caer en el examen, ¿por qué lo sabemos? Porque ya llevamos mucho tiempo ayudando a alumnos y sabemos lo que entra y lo que no. Y lo que entra te lo subimos tanto a YouTube como a Instagram como a TikTok, así que suscríbete. Así que toma papel y boli, prepárate, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Market. Hoy vamos con una integral pues que tiene sus cosas, tiene cositas, nos va a ayudar a repasar, nos va a ayudar a entender mejor las integrales y nos va a ayudar a tener un ejemplo más en el canal de integrales que generan dudas a los alumnos. Estoy seguro de que si les ha generado dudas a los alumnos de la escuela, pues a ti también te las va a generar. Así que quédate hasta el final porque vamos a resolverlo. Pero ya, y antes de ir con el vídeo de hoy, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que hay un montón de alumnos en tu misma situación. Estamos a punto de comenzar la segunda evaluación y lo mejor que puedes hacer es si la primera no ha ido como esperabas, es decir, pues que no has aprobado directamente o que no has aprobado pero no has sacado la nota que estabas buscando o que te esperabas o que necesitas para estudiar la carrera universitaria que estabas buscando, pues es el momento de pedir ayuda. Y nosotros, que sepas que aquí en la Escuela Profe de Market nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a mejorar su nota en matemáticas. Lo hacemos con el programa Match Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration y, como siempre te digo, no voy a ser yo quien te lo explique, yo te voy a explicar la integral que vamos a hacer a continuación, pero qué es Match Acceleration te lo van a explicar los protagonistas, es decir, alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que se apuntaron a la escuela, que se apuntaron a este Match Acceleration y todo cambió. Los resultados no eran buenos y se convirtieron en buenos no, buenísimos. Y no soy yo el que te lo hice, sino que son ellos en ese vídeo que te dejo por en las tarjetas. Y además, también en las tarjetas, te dejo una entrevista completa con alguno de estos alumnos en la que te van a contar no solo qué es esto de Match Acceleration, sino que te van a explicar cómo les fue el curso, pues qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué hicieron regular. Te van a dar un repaso general a todo el curso. ¿Para qué? Para que aprendas de sus errores y también aprendas de sus aciertos. Y si te los estás haciendo y te va bien, pues sí, ¿vale? Lo que funciona no hay que tocarlo. Y también te van a decir sus errores para que si hay alguno que se te ha pasado o que no estás viendo o qué tal, pues lo puedas corregir a tiempo para que tus resultados mejoren, que es para lo que estás aquí y para lo que hacemos este tipo de entrevistas. Y te las subimos al canal. Así que ahora es el momento de ir sí o sí a la tablet a realizar esta integral. Y venga, vamos a por ello. Venga, perfecto, ya estamos por aquí. Esta integral, además, no había ninguna en el canal. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a... Yo obviamente ya sé cómo se resuelve, porque la hemos estado haciendo en clase, pero yo voy a hacerme loco, como se suele decir aquí en España. Yo voy a hacerme loco de que no conozco cómo se resuelve esto y voy a analizarla como si no lo supiese. Así que venga, vamos a por ello. Bueno, lo primero, voy a poner aquí las siete inmediatas. Ya sabes que siempre tienes que empezar por inmediatas. Polinómicas. F por F'. F' partido de F. También te digo, no a lo mejor está diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo aquí Diego? Poniendo, si acabas de llegar al vídeo, por ejemplo, si esto no es lo que aparece en mi libro de la tabla de integrales. Ya, pero es que yo no sigo esas tablas. Las conozco, obviamente, pero yo sigo estas herramientas, que obviamente me las enseñaron hace tiempo, y bueno, pues es lo que os explico a vosotros y a los alumnos de la escuela, porque realmente es mucho más fácil. Polinómicas. F por F'. F' partido de F. Luego, número E. O exponenciales. Luego, trigonométricas. Y por último, las arcos. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver. Polinómicas. Pues polinómica, ojo, porque normalmente los alumnos es la que suelen pensar que es, porque claro, dicen, vale, aquí hay un monomio y aquí un polinomio aquí dentro. Tiene pinta de ser polinómica. Luego hay otras también que intentan introducir la X dentro, que sería, pues sería, X al cubo menos 5X al cuadrado, multiplicada. Pero ya dicen, aquí tengo un polinomio, ¿esto podrá ser polinómica? No. Porque esto no lo puedes separar, porque está dentro de la raíz. Entonces no podemos poner, como integraríamos un polinomio, que haríamos X al cubo de X menos la integral de 5X al cuadrado. Claro, esto no lo puedes hacer porque está dentro todo de una raíz. Entonces no puedes dividir las integrales. Por lo tanto, polinómicas la descartamos. Luego, F por F', pues sí que es cierto que podría haber una F, o una F y una F', o una F', pero nada, la F tendría que ser obligatoriamente esta, ¿vale? Porque está dentro de la raíz. Pero claro, lo de dentro, la derivada es 1, y aquí tenemos una X. No podría ser F por F'. Así que nada, tampoco podría ser esa. Luego, F' partido de F, pues tampoco, porque tendríamos que tener un cociente, que aunque sí que es cierto que podríamos fabricarlo, pues tendría que ser la derivada exacta. O sea, no podríamos tapar el exponente ni nada, sino que tendría que ser exacta, y una de ellas es una raíz, entonces la derivada no va a ser X. Vale. Número de exponenciales tampoco, porque ni hay número de, ni hay exponenciales, trigonométrica es lo mismo, ni hay ni seno, ni coseno, ni tangente, ni nada por el estilo, y arcos tampoco, porque arcos tienes que tener una forma de, una función ahí arriba, aquí un 1, o dentro de una raíz, y aquí un más, un menos, una función al cuadrado. Nada de lo que tengo por ahí. Entonces, en cuanto ya terminamos con las inmediatas, y no es ninguna, pasamos a por partes. Y ojo, a ver, racionales obviamente no va a ser, porque no es un cociente, ni podemos, o sea, aunque lo fabriquemos, no podríamos ni dividir, ni nada, ni sacar raíces reales, de ningún, de ninguno de los dos, así que va a ser por partes, ¿vale? este tipo de integrales, es integración por partes, y claro, muchas de las dudas es, ¿vale? Pero si aquí tienes una X, o sea, tienes un polinomio, digámoslo así, un monomio, y aquí también tienes otro, aunque esté dentro de una raíz, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues bueno, vamos a ir a por ello, ya una vez que sabemos que por partes, seguramente que también se puede hacer por algún tipo de cambio de variable, pero bueno, por partes va a salir muy, muy facilita, ya lo verás, entonces sería, ya sabes que por partes hay que ver quién es U y quién es de V, U es lo primero que aparezca por la regla de los Alpes, claro, otra de las dudas de los alumnos es, vale, esto es un polinomio, la X, pero ¿y esto? si aquí no, estos son arcos, estos son logaritmos, estos son polinomios, estos son exponenciales, y estos senos y cosenos, pero ¿y las raíces? ¿dónde están? Bueno, pues las raíces las podemos catalogar como polinomios también, pero no solo lo vamos a catalogar ahí, sino que vamos a elegir el más sencillo o el que nos lo ponga más fácil a la hora de integrar, obviamente derivar, pues más o menos lo vamos a poder derivar todo, pero integrar, pues mucho mejor poder integrar, bueno, los dos serían fáciles, pero la raíz me lo va a poner mucho más fácil, ahora lo vamos a ver, sería X, por lo tanto de U, tendríamos DX, DV sería la raíz de X menos 5, y V, integral de la raíz de X menos 5, de X. Bien, esto ahora sí que sí es un F por F', ¿por qué? Pues muy sencillo, porque esto, la derivada de lo de dentro, bueno, esto lo podemos elevar a un medio, X menos 5 elevado a un medio, claro, ahora sí, la derivada de lo de dentro, podemos ignorar por el momento ese exponente, la derivada de lo de dentro es 1, 1, 1, ahí siempre, ¿vale? entonces es la derivada, por lo tanto, la integral sería, pues X menos 5 elevado, ahora sí, a una unidad más, que tengo la calculadora, ¿dónde tengo la calculadora? A ver, esta manera la utilizo, aquí, vale, está por ahí, vale, entonces sería, 1 entre 2 más 1, 3 medios, dividido entre 3 medios, esto lo opero y sería, el 2 sube para arriba, 2 raíz de, X menos 5 al cubo, todo ello partido de 3, vale, esta sería v, lo voy a poner aquí arriba, para ahora poder seguir, y tener espacio, X menos 5, todo ello al cubo, partido de 3, vale, y ahora vamos, a hacer la, la integral, ya sabes que es, u por v, menos, la integral, de v, por diferencial de u, es decir, u, x, por, 2 raíz de, X menos 5 al cubo, todo ello partido de 3, menos, la integral, de v, por diferencial de u, es decir, de v, 2 raíz de, X menos 5, todo ello al cubo, partido de 3, de X, vale, saco el 2 tercios fuera, al ser una constante, y, pues nada, esto lo pongo en forma de, de exponente, que sería elevado a 3 medios, volvería a ser, f por f prima, porque la derivada de lo de dentro es 1, y un 1, pues ahí lo tienes, así que, lo que haría sería, elevar esto a 1, X menos 5, elevado a una unidad más, es decir, 3 medios, más 1 otra vez, 5 medios, todo ello partido de entre 5 medios, o lo que es lo mismo, el 2 lo subiría aquí arriba, y sería X menos 5, elevado a 5, dentro de la raíz, vale, y aquí abajo, un 5, esto sería, lo de aquí dentro, también voy a, operarlo con el 2 tercios, que sería, arriba 4, y abajo 15, que no se puede simplificar nada, y pues, no sé si se podrá, simplificar algo más, vamos a verlo, espera un momento, lo voy a traer aquí, para verlo mejor, o sea, ya la integral está hecha, ahora hay que ver, si se puede simplificar algo más, o no, partido de 15, solo que es integral, ya lo hemos hecho, ahora hay que ver, si se puede sacar factor común, algo más o no, lo que podríamos hacer, sería, extraer al máximo, sí, vamos a extraerlo, para poder sacar factor común, porque sería, si extraigo esto, me quedaría, a ver, ya esto lo puedo borrar, es importante simplificar, vale, muy importante, sobre todo, en segundo de bachillerato, así que, vamos a hacerlo, al máximo, de aquí puede sacar, sería, x por, bueno, dos tercios, primero, dos tercios, por x, por, este que sale una, sería, x menos 5, únicamente, por, la raíz de, x menos 5, menos, cuatro quinceavos, aquí, aquí podrían salir dos, serían por, x menos 5, octodio al cuadrado, por la raíz, de x menos 5, entonces, ahora, ¿qué factor común, podríamos sacar? Pues, podríamos sacar, el, dos tercios, la x no, el x menos 5, sí, por x menos 5, también lo podríamos sacar, factor común, por, la raíz de x menos 5, y esto se queda multiplicando a, pues aquí me queda x, y aquí menos, y aquí menos, y aquí menos, eh, me queda 2, si le saco el 2, y aquí me queda el 5, en los dos quintos, por, x menos 5, y esto sí que lo podemos operar, porque sería, menos, dos quintos de x, más 2, o lo que es lo mismo, x menos 2 quintos, fíjate todo lo que podríamos operar, 1 menos 2 quintos, 3 quintos, así que sería, 3 quintos de x, más 2, y ahora, si te parece, esto lo vuelvo a introducir, porque ya lo hemos hecho su efecto, y quedaría aquí al cubo, y por 2 tercios, más c, este sería el resultado final, de la integral, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿has tenido dudas o no has tenido dudas? déjamelo por los comentarios, porque estoy seguro de que has tenido dudas, y si no, oye, pues genial, me alegro también mucho, déjamelo también por los comentarios, vosotros dejadme todo lo que queráis por ahí, si queréis algún vídeo en concreto, otro tipo de integral, bueno, me lo decís, lo tenemos en cuenta, y lo subiremos próximamente, así que suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario, para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí, y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, porque como ya te he dicho, el contenido cambia, más cortito, más rápido, un minuto, un minutito y medio, pero lleno de contenido súper importante, errores típicos de alumnos, y eso que te va a entrar en el examen, así que síguenos también, por Instagram, y por TikTok, estamos creciendo muchísimo, y eso quiere decir, que estamos haciendo las cosas, muy bien, y como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría, que sepas, aquí en la escuela, nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos, a mejorar su nota en matemáticas, lo hacemos con el programa Maths Acceleration, y ya sabes, ponte en contacto con nosotros, a través del correo electrónico que tienes en la descripción, o también importante, por comentario, o por mensaje directo, en nuestras redes sociales, los contestamos todos, los leímos todos, y trataremos de ayudarte, lo antes posible, para que mejores tus notas matemáticas, sí o sí, así que nada, como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas, la primera, darle a me gusta, la segunda, suscribirte, para no perderte ningún vídeo más, y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas, que les puede interesar. ¡Gracias!